Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy quiero hacerles un videito para hablarles de el rizador o el encrespador de pestañas. Este es un aparatito que utilizamos todas las mujeres, pero algunas hemos perdido las pestañas utilizando este aparatito. Yo hace muchos años lo utilizo y he tenido mis accidentes con este aparatito, así que les voy a enseñar cómo utilizarlo correctamente para tener unas pestañas divinas, súper rizaditas, súper bonitas, pero además que no pierdas tus pestañas utilizándolo, así que quédense a ver este video. Bueno chicas, yo ya aquí estoy maquillada y a este maquillaje lo único que le falta es rizar las pestañas y poner la pestañina para que se vea más bonito. Así que chicas, vamos a hablar del encrespador o del rizador de pestañas, que lo amamos, pero si no lo utilizamos bien podemos quedarnos sin pestañas, chicas. Este aparatito a muchas personas les ha cortado las pestañas, las ha dejado sin nada. Entonces yo les voy a explicar más o menos cómo lo he utilizado yo. Yo llevo muchísimo tiempo utilizándolo. Yo empecé a usarlo como a los 14 años cuando empecé a interesar en el maquillaje y lo primero que yo utilicé para maquillarme fue el encrespador, porque siempre he tenido las pestañas largas, chicas, pero nunca han sido pues rizadas. Mis pestañas son lisitas, entonces esto hace que las pestañas se vean súper bonitas. Así que bueno, como se pueden dar cuenta, los rizadores de pestañas tienen este cauchito que está aquí, que es como lo que hace que la pestaña se rice. Entonces hay de diferentes formas, hay unos plásticos, ahora hay hasta unos eléctricos y demás, pero la verdad a mí me sigue gustando más este, que es el tradicional, el de toda la vida. Y lo que pasa es que con esto hay que tener cuidado, hay que mantenerlo limpio, chicas, porque esto se utiliza al final, ya cuando tú terminas tu maquillaje y vas a poner la pestañina, pues es que vas a rizar las pestañas. No lo utilices nunca con las pestañas ya, con pestañina, no. Esto se utiliza antes de la pestañina. ¿Por qué? Porque si tú lo usas cuando tienes la pestañina, se pega la pestaña con la pestañina sobre este cauchito y se puede venir tu pestañita aquí pegadita. Deben también estar muy pendientes, chicas, que estos cauchitos se tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque ellos con el uso, el estar presionándolos, a veces se rompen. Entonces ya comienza a hundirse esta parte de aquí arribita, se hunde dentro del cauchito y eso también puede hacer que se queden tus pestañas allí dentro. Cuando lo utilicemos, chicas, debemos tener en cuenta que esté limpio, porque esto lo estamos poniendo en nuestro ojito. Deben limpiarlo por esta área que se llena de pestañina o de maquillaje, por esta área. Eso también hay que mantenerlo limpiecito, chicas. Rizadores traen un repuestico, otros no lo traen, entonces tienes que comprar uno nuevo. ¿Y cómo lo vamos a utilizar, chicas? Para evitar accidentes con este aparatito maravilloso, porque es un invento maravilloso, pero si no lo sabes utilizar, es un desastre. Entonces, este es súper barato, chicas, porque usa unos más costosos y no me han servido. Y vuelvo nuevamente a este. Así que vamos a ver cómo vamos a utilizar el ingresador. Aquí lo tenemos. Hay algunos que son de meter el dedito. A mí me gusta este. ¿Y qué vamos a hacer? Primero vamos a poner el rizador en la raíz, casi en la raíz de la pestaña. Con cuidadito, ¿no? De no apretar demasiado, que vayas a jalar la pestaña y hay pestañitas que a veces están muy débiles y se vienen en el rizador. Así que con cuidadito vamos a hacer esto. Fíjense la diferencia. Miren mis ojitos cómo se ven sin rizarlos, mis pestañas. Sí son larguitas, miren, miren, pero no son rizaditas. Así que bueno, si yo pusiera la pestañina ahorita mismo sin rizar las pestañas, pues no se vería ninguna diferencia. Entonces vamos a hacerlo en tres pasos, chicas. Metemos la pestañita hasta el fondo. Aquí me acerco bien. Metemos hasta el fondo y el primer paso. Apretamos suavemente sin pellizcar el nacimiento de la pestaña. Suavecito. Ahí quedó la primera parte. Miren qué diferencia. Luego vamos a presionar la parte del centro de la pestaña. Son tres pasos. El primero bien cerca del nacimiento, después por la mitad. Y por último vamos a encrespar la puntita de la pestaña. O de las pestañas. Y van a ver el resultado final de esto. No se preocupen si se ven súper rizadas porque esto no va a quedar todo el tiempo así. Entonces cogemos, tomamos un cepillito de pestañas, ya sean estas o estas, como tú quieras. Miren. Si ven, las separamos por si acaso hay unas que están pegaditas para que cuando pongas la pestañina se vean bien bonitas, bien definidas. Entonces, ¿qué pestañina voy a utilizar hoy? Voy a utilizar esta. Todas mis pestañinas son de Catrice porque son las que más me gustan de todas las que he utilizado. Y hoy voy a usar esta que es la Glam Doll. Glam Doll de Catrice. Esta es la negrita que dice Volumen. Esta es de Volumen. Entonces, vamos a ver. Miren. Así es el cepillito. Y vamos a empezar a poner la pestañina. Para que estas pestañas se vean de infarto, chicas. Esto es súper rapidito, súper facilito. Y miren. Como se ve el ojo inmediatamente. Mucho más abierto, mucho más bonito. Mejor dicho, este es el toque final a un maquillaje para mí. ¿Por qué? Pues no me gusta estar utilizando pestañas postizas y menos ahora que no salimos mucho a ningún lado. Entonces, no hay nada muy así especial que hacer. Entonces, miren. Miren esa pestaña, chicos. Miren la diferencia de un ojito y del otro. Entonces, chicas. Ahí está. El truquito del rizador o del encrespador de pestañas. Miren la diferencia entre un ojo y otro. Cómo se abrió el ojo inmediatamente. El maquillaje se ve mucho más bonito. Y esto es todo, chicas. Súper fácil. Y así es como quedan tus pestañas después de rizarlas. Miren. ¿Qué tal? Las súper pestañas ahora. Así que, bueno. El rizado, chicas. Infaltable en cualquier maquillaje. Si tienes las pestañas como yo, lisas. Quedan súper bonitas las pestañas. Pero ya saben que hay que utilizarlo con cuidadito. Hay que mantenerlo limpio. Y esto es cuestión de práctica también. Cuando lo empecé a usar, pues no lo hacía tan rápido ni tan fácil. Pero ya tantos años de utilizarlo, pues ya no me es difícil. Ya saben, chicas. Nada de jalar. Nada de hacer esto. Presionar. No tan fuerte para que no se vengan tus pestañas en el encrespador. Y en tres pasos. Primero al fondo, en la mitad. Y en las puntitas de las pestañas. Y así les van a quedar. Así que, bueno, chicas. Espero que les haya sido útil este videíto. Nos vemos en un próximo video. No olviden dejar sus likes, suscribirse y activar la campanita de notificación porque algunas personas me han dicho que no les llegan los videos. Así que, chicas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.